Conoce el Hebebus de Gino y sus dos versiones de 6 y 7.5 toneladas. Este modelo cuenta con un eficiente motor Gino Turbo Diesel Intercooler Euro 4 con compensador de altura que genera 150 PS de potencia máxima y 43 kilogramos fuerza metro de torque máximo, brindando la velocidad y fuerza necesarias para un óptimo desempeño en la geografía del Perú. Está equipado con una transmisión mecánica de 6 velocidades sincronizadas con Overdrive, ofreciendo una conducción más confortable y económica. El Hebebus de Gino brinda la máxima seguridad durante la operación, ya que viene equipado con barras estabilizadoras en ambos ejes y un sistema de frenos hidráulicos con ABS en todas las ruedas. Gino Motors y Apple Bus lanzan el nuevo Hebebus adaptado a las recientes normas sanitarias. Para satisfacer las exigentes necesidades en la reactivación del sector turismo en el Centro Histórico del Cusco, buscando ofrecer toda la seguridad y comodidad que los turistas requieren en esta nueva etapa. El bus cumple con el peso y las medidas reglamentarias que exige la Ciudad Arqueológica de América. El modelo de carrocería desarrollado por Apple Bus permite trasladar hasta 21 pasajeros más piloto y guía. Además, ha logrado hasta 2.5 metros cúbicos de bodega, pudiendo trasladar a todos los ocupantes con sus respectivos equipajes. Dentro del salón también hay espacio para equipajes de mano, luces de lectura, cargador de celular y salida de aire. Pensando en todos los detalles, el chasis y la carrocería cumplen el decreto supremo que exige que las unidades de turismo vengan equipadas con asientos reclinables de 130 grados, ancho de 45 centímetros, distancia útil entre asientos de 75 centímetros, sistema de aire acondicionado, calefacción, radio y micrófono, sistema de video con dos monitores, limitador de velocidad y posavasos. Asimismo cuenta con un sistema de monitoreo con grabación y como opcionales de bioseguridad se puede incluir purificador de aire, indicador de concentración, dispensador de alcohol, termómetro digital y desinfección automática. Kino y Apple Bus, acompañando la reactivación del turismo.